Es lamentable que más reparaciones se haya tenido que realizar en un puente que tiene menos de dos años de haber sido entregado a la comunidad que el deteriorado y reemplazado Puente del Piñal. Desde su inauguración ya son más de tres los trabajos de mantenimiento que se le han realizado a esa obra la cual fue inaugurada con bombos y platillos pero que no ha podido funcionar ni seis meses de corrido en su plenitud sin tener que ser intervenida. Hoy se realizó una socialización con ediles, comerciantes y las autoridades involucradas en el tema de la movilidad y del mantenimiento de la misma para su nuevo proceso de mantenimiento. Tenía en cuenta una propuesta de dividir en dos fases la ejecución de obra, una fase hasta octubre y reiniciar con una segunda fase en enero, todo esto con el propósito de que no haya una mayor afectación en el tema comercial, fundamentalmente en la época decembrina. En ese procedimiento se realizan dos intervenciones de mayor prioridad. Un puente ubicado en el centro que es el que va a estar donde se van a hacer las principales actividades que son la recuperación total de la losa de rodadura sobre el puente y el puente lateral izquierdo que es donde está la vía férrea se le van a reemplazar las juntas metálicas por unas juntas elastoméricas y se van a hacer unas reparaciones puntuales en los sitios donde se haya desprendido concreto y que requiera hacer estas reparaciones para cubrir nuevamente el concreto, instalación de barandas metálicas, de las defensas laterales en los sitios donde haya que hacer esta reposición. Para esa obra se realizará una inversión de 1.900 millones de pesos. La ejecución se tiene estipulada o dure cinco meses. Como ya es costumbre en Buenaventura, se piensa en no incomodar a la ciudadanía o comunidad con dichos trabajos, pero no se trabaja en los horarios nocturnos para llevar un pensamiento como este a la acción, como se realiza en otras partes del país.